que se ponga la carne en el asador por parte del Gobierno andaluz para dar lo que corresponde a los ayuntamientos para que los ayuntamientos, como garantes de los servicios sociales inmediatos, porque son los que lo prestan, para garantizar los servicios que la Junta no presta. Por tanto, la apuesta municipalista no se hace de boquilla, como la hace el Partido Socialista y como la hace Izquierda Unida, no se hace con grandes titulares y no se hace con los presupuestos.